buenos días muchachos bienvenidos nuevamente está tu canal de remas y pesca mi nombre es pedro santo y por aquí estoy mira como sin en el segundo día del torneo el y tour aquí en el embalse de sidra así es que nada vamos a ver hoy domingo vamos a ver que se pega así que no te vayas porque remen y pesca comienza ahora ah 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 Ahí está Mira El primer llaverito La puntera de esta Ah ese es el bronque Le decían Están así por ahí Por ahí diferentes drones No sé para qué Pero un llaverito el primero Porque yo no sé si lo recogen Porque por ahí yo no sé si hay acceso Bueno muchachos Ya tengo un llaverito Por eso no cuenta Ayer terminé Con 42.25 Punto Así es que Nada vamos a Vamos a ver Cómo se porta el día hoy El día hoy Sí que está bien bonito Apareció Por lo menos hasta ahora Son como las Siete de la mañana Y el día está precioso Tenemos aquí al sol de frente Este Sí definitivamente Me hacen falta Unas gafitas Porque esto está Terrible Por ahí vemos Algunos de los muchachos Ah por ahí tenemos A Mucin Mucin pegaste algo Así que nada Nosotros vamos a Vamos a volver al punto Que estuvimos ayer El sitio que yo le llamo El pino Y a ver si podemos Si tenemos suerte Nuevamente allí Así es que Nada vamos a ver No te vayas Ahí está Ahí está Vamos 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 ¿Qué es esto? Esto es un tucu Pero chiquito Otro tucu Pero Pero es pequeño Como de Como de vie Vamos a ver si encontramos Al papá o a la mamá De ese No te vayas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espérate Broder Catorce Catorce Esperate Esperate Busca cerrada Ciérrame la boca Bien ahí Sí Catorce Catorce Fla Catorce Primero ¡Segú Catorce! ¡Person donacruz! ¡Person donacruz! Pongal ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Me perdí! Man, eso fue... ¡BIG! Estaba pegando como... como un 4x4 No es 14, nada más ¡Ah, no! Casi, casi tuve uno ahí ahora que me tuve... Oye, para dominarlo tuve que ponerme la caña aquí abajo y no lo pude sacar, el condenado se me escapó Ese fue un buen susto Ahora, digo, fue tan rápido que yo no sé qué era ¡Mira para allá! ¡Mira! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ea! 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 ¡Ahora! ¡Este no se... ¡Oh! ¡Esto no se puede ir nunca! ¡Nunca se puede ir este! ¡Este! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Chacho! ¡Mira, este caparato! ¡Qué rayos! ¡Anda! ¡Ahí está, chelorros! ¡Ahí está ese! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Uah! ¡Para! ¡Para! mira qué animalito lo vi que venía dándole y dándole hasta que lo cogió hasta que lo cogió es dedicado a mi amigo jose chelo ross y dedicárselo yo voy a empezar a dedicar estos vídeos ay dios mío tranquilo que te voy a medir te voy a soltar ok para operar 16 16 pulgaditas mira 16 exactas boca cerrada 16 mira 16 pulgaditas vamos para el agua mira qué linda 16 al agua ahí se fue chelo 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 dije jajaja ahi está ahí está el terpeño anda 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 ea ea anda ea 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 Ahora sí que parió la abuela bien duro. ¡Diablo, loco! Otro más, yo creo que de 16. ¡Suchachos! ¡Cálmate! Que te voy a soltar. Vamos a medirlo. ¡Gacho, sí! ¡Suchachos! ¡15! ¡15 pulgaditas, muchachos! ¡Mira! ¡15! ¡Ahí está! ¡Vamos para el agua! ¡Muchachos! ¡Está gordito y todo! ¡Ahí se fue! Bueno, ya tengo a las 3. ¡Ah! ¡Sí! Diga, yo no estoy compitiendo, pero... Pero ya me voy rapidito para allá. ¡Aquí está! ¡Muchachos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video